Amigos, de inmediato nos trasladamos al edificio Las Fundaciones en Caracas, donde autoridades del Gobierno Nacional sostienen una reunión con representantes de Empresas Polar. Ameliu Hernández se encuentra allí y nos amplía la información. Adelante, Ameliu. Sí, gracias a estudios. Nosotros de inmediato vamos a conversar con Iván Gil, quien es vicepresidente de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, quien acaba de realizar una reunión con representantes de Empresas Polar. Vamos a conversar con él para que nos informe de los temas que abordaron en esta reunión que se realizó hace pocos minutos. ¿Cuáles fueron los 12 puntos que se tocaron acá para resolver esta angustia que tendría Empresas Polar de la producción de maíz? Sí, bueno, muy buenas tardes, pueblo de Venezuela. Hemos tenido una reunión por instrucciones del vicepresidente ejecutivo de la República. Ha estado acompañado, por supuesto, el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Iván Bello, el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierra, José Luis Berroterán, y representantes de la empresa Polar, Empresas de Alimentos Polar. Hemos tenido una reunión muy fructífera. Hemos aceptado, en primer lugar, las disculpas de parte de Empresas Polar por un malentendido, que entendemos, bueno, producto de diversas circunstancias. En su cuenta Twitter se anunciaba ayer la inminente paralización, lo cual nos ha explicado y hemos entendido la explicación que nos ha hecho los representantes de Polar. Es completamente falso que Polar se encuentre ante una paralización inminente. Todo lo contrario, hemos revisado junto con la empresa Polar su capacidad de producción está a plena capacidad en este momento. Se han comprometido a mantenerla a plena capacidad. Mantenemos los canales de diálogo con esta empresa que provee cerca de la mitad del mercado de harina de maíz precocida. Está garantizado para todos los venezolanos y venezolanas, gracias al esfuerzo de los agricultores, de las agricultoras, de las empresas como Polar, o empresas más pequeñas, las empresas del Estado. Está garantizado el abastecimiento pleno de harina de maíz precocida para estos días e incluso para toda la temporada de sembrina. Hemos chequeado los niveles de inventario, los cuales en diversas empresas alcanzan entre 50 y 60 días de inventario a la fecha de materia prima, iniciando en este momento la cosecha de cereales, lo cual es una cifra sumamente positiva. Realmente empezar la cosecha de cereales con dos meses de inventario es sumamente positivo. Hemos escuchado los planteamientos de la empresa Polar en cuanto al financiamiento de la compra de cosecha a precios nuevos anunciados en días pasados, lo cual también está plenamente garantizado. Y yo creo que ha sido una jornada que nos permite transmitir, desde ahorita, desde esta hora, tranquilidad al pueblo de Venezuela, de que tanto empresas Polar, las empresas del Estado, que en este momento están produciendo más de 24 mil toneladas mensuales también, eso lo hemos aclarado también, porque reiteradas veces hemos escuchado la versión de que nuestras empresas no están produciendo, hemos demostrado que nuestras empresas están produciendo alrededor de 24 mil toneladas de harina de maíz precocida. Es decir, el mercado puede estar tranquilo de que va a estar abastecido todo el tiempo. Y, bueno, hemos instalado una mesa para la revisión de todos los aspectos que Empresas Polar nos ha planteado, que tienen que ver con la revisión constante a través de las sondades de las estructuras de costo, el aprovisionamiento de materia prima, el nivel tecnológico, los programas de siembra, la producción de semillas, etc. O sea, que ha sido una reunión realmente positiva y nos permite transmitir tranquilidad, repetimos, al pueblo de Venezuela, de que su mercado está abastecido, Empresas Polar trabaja al 100% de capacidad, así como las otras empresas del Estado. Vicepresidente, aclarar nuevamente, la información que circuló ayer vía redes sociales, ¿no es cierta? ¿Es lo que quiere decir la Empresa Polar? Es lo que nos ha transmitido. Aquí están los representantes. Yo pediría que ellos mismos aclaren esta situación. Es lo que nos han transmitido que, bueno, fue producto malentendido y que en este momento Polar se encuentra trabajando a plena capacidad. Hay una serie de aspectos que también nos ha planteado Polar, de revisión, de análisis, que mantenemos, como lo hemos mantenido en los últimos tiempos, nuestras puertas abiertas a ese diálogo permanente, no solamente con la Empresa Polar, sino con todas las industrias alimentarias del país. Vicepresidente, más allá de esta reunión con Empresas Polar, ¿hay angustia de repente en el sector por parte de los costos que conlleva la producción de maíz? Entonces, también está por allí la sequía que se ha presentado en los últimos tiempos en las zonas donde se debería dar este producto. ¿Cómo están haciendo desde la Vicepresidencia y desde los distintos ministerios también para garantizar esto? Mira, en conjunto con el Ministerio de Alimentación, el Ministerio de Agricultura, la SUNDE se hizo un análisis muy exhaustivo de los costos de producción a nivel de producción primaria y se fijó un precio en días recientes para la cosecha de invierno de 2014. Entonces, un precio que entendemos y calculamos y estamos seguros va a satisfacer la necesidad de todo el productor primario. Los efectos de la sequía estuvieron fundamentalmente localizados en una región del país, en el estado de Huaric, una región importante. Sin embargo, creemos que no va a haber una catástrofe de abastecimiento producto de la sequía ni de quiebra masiva de productores. Más bien, la situación, gracias a la planificación, a las medidas a tiempo, ha sido bien llevada. Entonces, entendemos que esta medida de actualización de precios conlleva, por supuesto, a un nuevo esquema de comercialización, que es lo que vamos a analizar en los próximos días con Empresa Polar y con todas las empresas del país. ¿Me vamos a escuchar a uno de los representantes, si es posible, de Empresa Polar? ¿Acepta? Si se puede colocar acá. ¿Cuál es su nombre, su apellido y su cargo dentro de la empresa? Mi nombre es Pablo Baraguer, yo soy director de Alimentos. Bueno, lo primero es explicar al país de que no hay ningún problema de abastecimiento. Nosotros estamos produciendo a full, producimos 24 horas corridas. Y como ustedes saben, acabamos de ampliar la planta de Chivacoa, que nos permite producir 42 millones de kilos más al año. Así que la producción de Polar está garantizada, estamos en casi 550 millones de kilos al año. Eso está garantizado. Lo segundo importante que creo que de esta discusión, de este encuentro que hemos tenido, es de que hay un compromiso, de ambas partes, de trabajar lo necesario para determinar los nuevos precios. Ante un incremento de la materia prima de 3.18 veces, pues es evidente que tiene que hacerse un ajuste. Lo que nos explicaron hoy día es que eso se va a hacer y que siempre estuvo pensado hacerse. Entonces, nosotros tenemos la obligación de poner un equipo técnico, con toda razón, para que puedan discutir con los técnicos especialistas de los ministerios del caso, tanto alimentación como agricultura, y podamos llegar a un acuerdo que estoy seguro vamos a llegar y vamos a poder garantizar sin lugar a duda la producción en la zona. Ustedes se han recogido como empresa directamente con los productores en el campo. ¿Cuáles son las necesidades de los productores en el campo para, por ejemplo, abastecer de maíz, de harina de maíz? Bueno, en primera instancia nosotros tenemos una cantidad de inventario importante. Nosotros tenemos casi 46 mil toneladas guardadas de materia prima, aunque estamos a la espera de que comience la cosecha. La cosecha debería estar empezando la primera semana de octubre. Efectivamente estamos 100% de acuerdo con que se suba a los productores nacionales agrícolas el precio de su materia prima, de su producto terminado, nuestra materia prima. Porque la verdad es que los costos se han incrementado de forma importante y por lo que tengo entendido y he escuchado al vicepresidente, pues se ha hecho un cálculo específico de esos costos. Creo que hay que preguntar a los productores si están antefechos con eso o con no. Pero nosotros sí apoyamos 100% el incremento a los productores porque es necesario que ellos tengan rentabilidad. Este país siempre fue todo suficiente en maíz y creemos que debemos mantener eso a como dé lugar. Hoy por hoy hay importaciones de maíz que creemos que podemos perfectamente producir internamente en el país. Finalmente esta información que circuló ayer vía redes sociales es falsa para empresas colores. Sí, nosotros estamos fabricando, estamos 24 horas, nosotros fabricamos todos los días 24 horas continuas. Y estamos fabricando continuamente las 24 horas. No hay paralización y vamos a dejar de fabricar. Y le garantizamos al público venezolano que vamos a seguir fabricando. ¿La solicitud se arrola de un posible aumento está descartada entonces en la harina para producir? Lo contrario. Justamente lo que hemos conversado hoy día con la vicepresidencia y los dos ministros es formar una comisión técnica inmediata que estudie el aumento de precios de la harina precocida en función del incremento. Por supuesto estudiando los costos. Hay que hacer una presentación de los costos de acuerdo a lo que establece la SUNDE y los técnicos van a estar reuniéndose esta semana, la próxima semana, para determinar cuál sería ese precio apropiado. Escucharon ustedes al vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria y representando el juez de Empresas Polar, que nos informaba de los resultados de esta reunión que se acaba de realizar acá en la sede del Ministerio de la Alimentación, en el cual se abordaron diferentes puntos y uno de los más importantes es la producción y el abastecimiento de la harina precocida. Bien amigos, veíamos entonces al vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Iván Gil, gobierno bolivariano, mantiene reunión con Empresas Polar en el edificio de las fundaciones acá en Caracas.